No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora vete, vete en tu corazón Ahora vete, mi riesgo en tu vida Ahora vete, vete en tu corazón Ahora vete, vete en tu corazón Ahora vete, vete en tu corazón Buscar un poco de consolación Pues no recuerdas lo que fue en mi ser Se me cosecha tu decisión Y a mi familia, que le digo Cuando cuidaba mis pecados Donde se casó a sus hijos y se lejos Cuando cortaste tu corazón Y a tus amigos, que le digo Cuando deseas te daré mi permiso Y a tus amigos, que le digo Cuando deseas te daré mi permiso Y a tus amigos, que le digo Ahora vete, vete en tu corazón Y a tus amigos, que le digo ¡Gracias!